Yeah, el sonido de mi barrio, JLHV 2015, ah, algo romántico Yeah, pues hace tiempo que te he querido decir algo No he encontrado el momento para decírtelo pero Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado y que Me encanta tu sonrisa, tu forma de caminar Eres esa niña que no dejo de pensar Y es verdad, yo contigo quiero estar Baby, esta noche no la vas a olvidar Me encanta tu sonrisa, tu forma de caminar Eres esa niña que no dejo de pensar Y es verdad, yo contigo quiero estar Baby, esta noche no la vas a olvidar Baby, esta noche te voy a convistar Solo tú y yo, no lo puedes negar Disfrutar todo el tiempo de la noche Tú apaga el celular y yo te quito ese broche Princesa, me encanta tu belleza Eres reluciente, de pies a cabeza Y es que por ti ando todo alborotado Desde ese día no sé lo que me ha pasado Me he enamorado de una bella mujer Y quiero tocarla hasta el amanecer Conocer su cuerpo que me provoca Tú eres mi vida y por mi vida otra copa Me he enamorado de una bella mujer Y quiero tocarla hasta el amanecer Conocer su cuerpo que me provoca Tú eres mi vida y por mi vida otra copa Yeah, yeah, yeah Tú eres mi vida y por mi vida otra copa Oye baby, ah, quítate la ropa Me encanta tu sonrisa Tu forma de caminar Caminar Eres esa niña que no dejo de pensar Y es verdad, yo contigo quiero estar Quiero estar Baby, esta noche no la vas a olvidar Yeah, yeah Me encanta tu sonrisa Tu forma de caminar Caminar Eres esa niña que no dejo de pensar Y es verdad, yo contigo quiero estar Quiero estar Baby, esta noche no la vas a olvidar Ah, yeah Porque te amo baby Gracias por estar conmigo Yeah Y es verdad, yo contigo quiero estar 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 Y es verdad, yo contigo quiero estar